Salgo a caminar solito Llego hasta la plaza, es de noche y hace frío Es de noche y hace frío Hoy estamos reunidos acá para recordar nuestro descubrimiento de esta apertura acá del barrio Acá era un lugar emblemático, donde estaban los pudistas puritas, los que nos conocieron y el padre Jorge Adur, que justamente el día de ayer estuvimos en la escuela que está a un poco metros de acá, que lleva su nombre la iniciativa de la comunidad educativa y los centros de estudiantes Así que estuvimos ahí, recordando a Jorge Adur y a los seminaristas de nuestros compañeros de que no desapareció acá del barrio Una era Elena Vaca, que era vecina acá del barrio su padre era socio de la entidad Unión de Familia Sobrera y se la llevaron en el 76, todavía no sabemos nada como ocurrió con su esposo, que es Daniel Fortunato que es muy conocido acá en el centro de San Miguel, ¿no? fue Eduardo Bosetti, también un estudiante de abogacía que el día que se recibió, los secuestraron en la propia facultad cuando se encuestraron nuestros compañeros y se llevaron a su juicio por eso tenemos que pedir memoria que de justicia y más justicia cuando hablamos de justicia, es esa justicia también la justicia que nosotros perdemos la cuestión del laburo, nuestra vivienda, nuestro salario no cambiamos la justicia, vamos a estar conviviendo con toda esta gente y demás que bastante, no sé si a vosotros también te han agradado y bueno, un poquito de distancia, un poquito de distancia entonces hicieron esa clase de inteligencia donde después asesinaron a una chica cerca del refugio, que no me acuerdo el nombre a Cuello, bueno, a respeto después de esta chica que la conozco que vive a la vuelta de mi casa, como dijo acá Rúa, que es una excelente persona fue un desastre total ya, pero no se olviden de eso porque la parte de inteligencia, no sé si lo agarró, se los dio los cura o lo agarraron por la fuerza, no me acuerdo porque yo era muy chico como decía Juan, como siempre dicen los compañeros, siempre se va sumando se va sumando una historia, algo que por ahí en algún momento no se tuvo en cuenta o no se recordó y siempre se va fortaleciendo no se cierre en cuenta Gracias por ver el video. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre. Son nuestros compañeros que estuvieron acá en el barrio, estuvieron conviviendo, estuvieron escuchando, estuvieron haciendo, mencionando, otros también, haciendo trabajo social y político, y hoy nos contamos con él, que hace 45 años una dictadura, por él, hizo desaparecer, hubo primeros compañeros que hizo desaparecer, que hoy no están con nosotros, y son unas cuestiones primordiales para nuestro crecimiento como sociedad. Claro, nosotros en este acto vamos a enfrentar el árbol, y para el primer crecimiento, para el crecimiento. Es un ejemplo para muchos de nosotros, que tenemos en nuestros barrios, quizás, un montón de compañeros y compañeras que han quedado desaparecidos, y que hoy están olvidados, o la gente de los barrios no sabe. Es una forma de mantener viva la memoria, y sin duda un ejemplo de ustedes, ¿no? El primer desaparecido que registra la historia teltina, Felipe Vallés, y fue en 1962, durante plena época de la resistencia peronista. Nuestros compañeros, los que el plan sistemático que se instaló el 24 de marzo de 1976, los que venimos a recordar hoy, desaparecieron por eso. Lo que se quisieron llevar fue el triunfo cultural del pueblo argentino, y lo que quisieron hacer, y en parte lo han logrado y lo están logrando, es torcerlo culturalmente, quebrarlo culturalmente, inclusive aquello que decimos representar eso. No fue solamente represión, no fue solamente desaparecer a 30.000 compañeros, sino que también llevaron adelante, de manera encarnizada, ideas que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses de la clase trabajadora. Un porcentaje muy importante, esos 30.000 compañeros, eran compañeros que laburaban en fábrica, eran delegados de base, invitaban en sus barrios, levantaban la sociedad de fomento, los clubes, las salitas de premios al frío, y tenemos que levantar esa experiencia, ¿no? Tenemos que levantar todos los días esa experiencia, y hacernos carne de ese legado que nos dejaron esos compañeros, que eran, en todos los sentidos, los mejores compañeros que teníamos, ¿no? Y otra cosa que yo quería destacar muy especialmente es el símbolo que hoy nos traen las Madres de Plaza de Mayo y que están las Madres y las Abuelas y las Nietas y nuestras compañeras revolucionarias, que son nuestras compañeras, que es la vinculación entre una hoja de un árbol y los pañuelos blancos. Y hoy tenemos otra lucha, que es la lucha ambiental, que es la lucha por el sostén de la vida. Ya está bien. Y hoy en día las Madres nos vuelven a traer, plantar un árbol que es un árbol de la memoria, pero también es un árbol del futuro. Necesitamos cuidar nuestro planeta. Me parece que ese símbolo sintetiza las principales luchas que tenemos hoy como humanidad. Así que gracias, ya saben, amor. Resistimos porque nos llevaron a los hijos. Resistimos porque ellos nos enseñaron a resistir. Y nunca más 30.000 detenidos y detenidas, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!